Os dejo las cremas en el congelador. Hoy podéis probar la de espárragos trigueros al toque de queso bancheo. Ala, que lo paséis bien. Nuevas cremas La Cocinera, creadas por Artac para que las disfrute todo el mundo. De mi cocina a la tuya. La Cocinera, casi como tu madre.